Cápsula informativa, las noticias más destacadas del deporte en Cundinamarca. La deportista de esqui náutico de Cundinamarca, Emilia Bernal, fue invitada a un torneo clasificatorio en el club La Pradera de Potosí. Este evento, que se desarrollará el 21 de mayo, se realizará con el fin de escoger al equipo que va a representar a Colombia en el Mundial de la Categoría Junior de esta disciplina deportiva, que se llevará a cabo en Santa Rosa Beach, Florida. Nuestras deportistas de kayak, Andrea Carolina Rodríguez y Angie Jimena Rodríguez, fueron convocadas a la Selección Colombia en las categorías Junior y Sub-21 femenino. Por otro lado, nuestro deportista Dimas Santiago Ramos se encuentra incluido en el ranking nacional. Felicitaciones a nuestros deportistas apoyados por Indeportes Cundinamarca, la Liga de Canotaje de Cundinamarca, y los municipios de Sesquilé y Guatavita. Los patinadores de la modalidad de artístico de Cundinamarca, en sus diferentes categorías y niveles, nos representaron y dejaron el nombre del departamento y de Colombia en lo más alto del Podium del Panamericano de Naciones y Clubes que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Conoce los deportistas destacados en nuestra página web, donde resaltamos también al Club Altius del municipio de Mosquera, que gracias a sus resultados logró ocupar el tercer lugar de la tabla general de posición. Nuestro ciclista Egan Bernal, tras la etapa 6 de montaña donde se puso como segundo mejor en la etapa, logró mantenerse en la etapa 7 de hoy, conservando el tercer lugar en la clasificación general. Hay una gran expectativa sobre la participación de nuestro ciclista en la etapa de mañana, frente a dos puertos de montaña en un recorrido de 170 kilómetros entre Polla y Guardia San Framonti. Entérate de la actualidad deportiva en nuestras redes sociales. Cápsula Informativa, todos los viernes, una de la tarde. Cápsula Informativa, las noticias más destacadas del deporte en Cundinamarca.